En el mundo de lo paranormal, es común sentir miedo a los espectros o a los demonios. Me refiero a esas entidades y criaturas con las que no quisiéramos tener ninguna clase de encuentro o que se crucen en nuestros caminos. Es un temor legítimo, pero les puedo contar por experiencia propia, que es aún más angustiante cuando aquello que nos aterra no está ahí afuera, sino dentro de nosotros mismos. Siendo sincero, yo nunca tuve ninguna experiencia sobrenatural durante mi infancia, adolescencia y buena parte de mi juventud. Vivía una vida rutinaria y muy vainilla, por así llamarle. Durante el tiempo en el que me sucedió esto, yo vivía solo en un departamento que originalmente había compartido con algunos roomies y que eventualmente me quedé para mí solo. Llevaba ya un par de años allí y, más allá de algunas fiestas locas, nunca había sucedido nada notorio. Tenía una novia con la que pasaba la mayor parte de mi tiempo libre viendo películas, aún en DVD y Blu-ray, y mi trabajo de oficina era demandante, pero nada fuera de lo extraordinario. Para mí, todo comenzó una noche entre semana, martes o miércoles, en la que llegué a mi departamento, cené algo y me puse a mirar por vez número 800 capítulos de mi serie favorita, Breaking Bad para ser precisos. Cansado, me fui a dormir y recuerdo que tuve una pesadilla horrible. De manera vívida, recuerdo haber estado sentado en la sala de mi departamento sin poder moverme, paralizado. La sala estaba en total oscuridad y de las sombras podía distinguir una figura que se movía por el piso, algo como entrearrastrándose y gateando, pero lo hacía con gestos muy bruscos y al mismo tiempo lentos. La mejor forma que tengo de describirlos es como si quisiera marcar con mucho énfasis sus movimientos, y por eso se apreciaban lentos pero intensos. En mi sueño, percibía un olor desagradable que provenía de este ser. Bueno, lo diré en buen español, apestaba horriblemente. Entre la parálisis y el miedo que sentía, me invadió una angustia enorme a medida que esta cosa avanzaba hacia mí. El clímax llegó cuando comenzó a subirse en mí, apoyándose en mis rodillas, para luego abrazarme con una fuerza que me impedía respirar. Yo quería gritar, moverme, huir, pero no me era posible. Y fue gracias a mi incapacidad de respirar que desperté, empapado en sudor y con el corazón agitado. Ya no pude dormir durante el resto de la noche, y aunque no soy una persona que se asuste fácilmente, decidí que era mejor encender una de las lámparas de mi burón. Así pasé el resto de la noche. Mientras me transportaba hacia mi lugar de trabajo, comencé a estar consciente de que tenía una sensación extraña. Me es difícil describirlo, pero imaginen que tienen una especie de neblina mental. Esa sensación de que hay algo atorado en su mente. Llegando a mi trabajo, inicié con mi jornada normalmente. Tenía que entregar unas gráficas para un reporte de subdirección, pero aún tenía días de margen para ello. Me comenzó a invadir una idea de que adelantarían la reunión para la cual esas gráficas eran necesarias. Unos minutos después, escuché claramente. Te va a avisar que la junta es hoy y quiere sus gráficas. Y al cabo de unos segundos, apareció mi gerente detrás de mí. Había ido a explicarme que las gráficas, en efecto, las necesitarían para ese mismo día. Me sentía un tanto confundido, pero lo atribuí todo a que estaba yo aún alterado por la pesadilla de la noche anterior. Y además, inferir que puede necesitar trabajo antes, es un pensamiento que cualquiera puede tener, ¿no? Llegó el viernes y yo vería a mi novia ese día. Ella salía temprano de su trabajo y quedamos de ir a comer juntos a algún lugar. Entre esto y el evento que les he comentado con el gerente, no sé si pasaron uno o dos días, pero durante ese tiempo, yo seguía con la sensación extraña en mi mente. Al ver a mi novia en el restaurante que acordamos, lo primero que sucedió al verla fue que escuché la misma voz diciendo, no te verá en la noche porque se irá al cine. Pretendí lo mejor que pude que nada sucedía, por miedo y vergüenza. A los pocos minutos de estar conversando, mi novia me dijo, de manera muy linda, que esperaba que no tuviese inconveniente de que no nos viéramos por la noche, ya que prefería descansar por haber tenido una semana muy pesada. Pregúntale de los boletos que tiene en su bolsa. Escuché de nuevo. Estaba un poco en shock y me tardé más de lo normal en contestarle. Quizá hoy me llamarían tóxico, pero admito que cedía el impulso y le pregunté, con tanta calma como pude. Pero más bien vas al cine, ¿no? Su mirada cambió radicalmente y me contestó nerviosamente que de dónde sacaba esas ideas. La voz en mi interior insistía que le pidiera que abriera su bolsa. Y así lo hice. A lo cual, mi novia acabó confesando que, en efecto, iría al cine con un amigo. Aunque debía haber estado fúrico, la realidad es que estaba más asustado que otra cosa. ¿Cómo es que yo podía saber todo esto? Al grado que ya no recuerdo nada de lo que conversamos después de eso. Confundido y asustado, mi primer instinto fue acudir al médico. Seguía escuchando esa voz, que por alguna razón siempre acertaba en las cosas que me decía, como si tuviera conocimiento de cosas que para mí serían imposibles saber. Me aterraba la idea de que algo serio le estuviera pasando a mi salud mental. Y sé que habrá muchos que pensarán que se me zafó un tornillo. Caray, yo también lo pensé. Y por lo mismo, intenté buscar ayuda. Acabé consiguiendo los datos de un psiquiatra que comenzó a atenderme. Me dijo que las alucinaciones son uno de los cuadros típicos de la esquizofrenia. Y después de varios estudios, y un buen bajón de mis ahorros, me dijo que no parecía haber nada mal en mí. Sin embargo, acabó medicándome de todos modos. Aún recuerdo el nombre del fármaco, tanto por caro como por las miradas que recibía al comprarlo. Risperidona. No tuvo efecto alguno. Seguí escuchando esos susurros. Poco después de iniciar mi tratamiento médico, comencé a tener una serie de pesadillas similares a la primera. Solo que cada vez que esa cosa me abrazaba mientras yo estaba paralizado, me daba instrucciones. Al principio no lograba entender qué decía, hasta que empecé a distinguir claramente las palabras. Quiero que hagas un sacrificio para mí. Todos los días, casi en todo momento, escuchaba la frase. Quiero que hagas un sacrificio para mí. Como si fuera una orden. Como si el propósito fuera convertirlo en obsesión. Los sueños se volvieron diferentes. Esa cosa comenzaba a lastimarme y a mostrarse claramente molesta por mi falta de acción. Yo estaba aterrado de que me tuvieran que encerrar en algún hospital psiquiátrico y tenía pánico de acabar como esas personas que tienen tantos fármacos encima que ya no están ahí realmente. Solo son bultos que babean. Cuando los maltratos que recibía en mis sueños comenzaron a materializarse en mi cuerpo. Despertaba con moretones, cortaduras, mordidas, etc. No tuve más remedio que acudir por otro tipo de ayuda. A través de algunos conocidos, di con un santero que accedió, por una grotesca cantidad de dinero, a ayudarme. Del proceso que seguí con el santero, tengo prácticamente nulos recuerdos. Me dio un amuleto que uso hasta el día de hoy. Adicional a eso, lo único que mi memoria retuvo es una última pesadilla que aún tengo en ocasiones, en la que esa cosa aparece en mis sueños, pero ya no se acerca a mí. Me observa. Acechante. Molesta. Las voces ya no las escucho, pero mi miedo es constante, pues aún tengo esa sensación de que algo está ahí en mi mente. Atrapado. Esperando una oportunidad para eliminar los obstáculos que puso el santero y reclamar el sacrificio que tanto me pedía.